O sea que desayuno para cuatro, un café, ¿en serio? Santo padre, pero esa mujer pidió para cuánta gente, porque ella pidió Hola muñecas, ¿cómo están? Eli les habla Hoy como pueden ver vamos a tener un reto, hace mucho que no hago un reto aquí en el canal Y este reto como vi me doy cuenta que lo está haciendo todo el mundo Yo creo que hasta las cucarachas ya lo hicieron en YouTube, menos yo Hoy me acompaña mi hermano Hola muñecas Él es JC Yo estoy en proceso de aprender a manejar Pero yo sé que pronto voy a comenzar a manejar la jipeta, ¿verdad que sí? Sí, ten fe Conmigo vino la recuad También allá atrás está Arlene, mi hermanita Ahora nos dirigimos hacia McDonald's para comprar el desayuno Son las 10 y 10 de la mañana Y me tiene un poco nerviosa, ¿qué será lo que pidió la persona de adelante? Espero que no sea muy caro Ustedes saben el bolsillo, no están muy buenos muñecas Bueno, vamos para allá ahora Ok muñecas, miren, ya llegamos a McDonald's Pero hoy es domingo, es en la mañana Yo misma madrugueo porque yo los domingos no me levanto a las 8 de la mañana Pero en fin, creemos que porque es domingo Yo por lo menos creo, no hay gente No hemos visto un carro, estamos aquí estacionados Dándole unos minutos a que llegue Tampoco podemos durar mucho porque Ya son las 10 y 15 Y a las 10 y media es que cierra el área de desayuno Entonces vamos a esperar aunque sea unos 5 minutos A ver si llega alguien Y mi hermano Que es el que está en el lado del chofer Así a él es que le va a tocar pedir Lo siento, pero yo no lo voy a poder hacer Pero yo será que me lo voy a comer Bueno muñecas, para allá vamos Porque ya nos desesperamos Ni siquiera esperamos los 5 minutos Les voy a ser sincera Pero ahora vamos a ver si la pegamos Oh, que viene un carro Vamos a ver si viene para el Para pedir Ay, ese carro no se ve muy caro ¿Quieren pedir? ¿Es posible que pidamos algo caro? Esperemos que no Mi Nicolás está todavía Si, si va para allá Vamos a ver que es lo que va a pedir Por favor no pida algo muy caro Esperemos que no haya una familia completa El cristal se ve oscuro Así que no puedo ver quienes están ahí adentro Que sea algo bueno para el niño de esa lima muera Vamos a ver ahora Ya vamos para allá Buen día Buen día Yo quisiera ordenar exactamente Lo que ordenó la persona adelante por favor Algo más Solamente eso, gracias Algo más Wow, eso fue muy fácil Déjenme decirles ¿Será que alguien más ha venido aquí ya Y el muchacho ni siquiera por eso se sorprendió? Bueno, al señor de la GPT Ya le están dando sus pedidos No alcancé a ver que Bueno, vi que le dieron una sola cosa 135 Oh, si, si, si Me salió gratis El desayuno Ay, ahora es que le están pasando el pedido Esperen Vamos a ver ¿Qué es lo que le va a pasar? Un café seguro 135 pesos Ah, pero yo entendí que él dijo 535 ¿Fue adiós? No Ellos celebrando que yendo que era un combo Algo así, en serio Yo entendí que 135 Son 135 pesos Que eso es como un dólar y pico, ¿verdad? Dos No, ajá, como dos dólares y algo Cuando vine a ver fue un café que pidieron Ustedes saben, el café negro y yo no somos muy amigos Así que, y menos con el estómago vacío Ahí está ahora Vamos a ver Que fue lo que le pierdo O sea que Desayuno para cuatro Un café ¿Qué inserio? Realmente tres Porque ya que ya se rindió Se quedó dormida la muchachita Ya se lo pasa Bueno, estoy viendo un vaso Vamos a ver Que nos van a pasar a nosotros Saludos Saludos Esto es un jugo Aparentemente Jugo de naranja por lo menos Salió bueno el desayuno ¿Será solamente el jugo? No Oigan, pero el protagonista de este video parece mi hermano y no yo Eso no es justo Yo voy a tener que aprender a manejar rápido Sí, a mí hay que pagarme esto I'm out Gracias, muy buen día Gracias Qué chévere, un combo Vamos a ver lo que hay aquí adentro Me dieron un McMuffin De salchicha La papita Pero todo lo que está aquí a mí me encanta Está buenísimo Entonces, miren Pero si no me han visto lo que tiene un McMuffin Tiene huevito Las salchichas Queso Déjenme decirles que esto de comer en el carro Me es bastante incómodo con una sola mano Yo ahora mismo tengo una hambre Como no se imagina Mi hermano también tiene hambre ¿Y Aileen? ¿La mamá de buena? La cama el tome Hay que comer, sí Pero ahora yo me imagino que tú vas a pedir por dentro, ¿verdad? No, igual Ah, pero esta vez sin pedir lo que la otra persona pidió Porque la otra persona somos nosotros mismos Pero en fin, me voy a comer esto Con todo el gusto del mundo Déjenme decirles que me salió muy buen desayuno Y gratis aún mejor Nunca gratis Nunca Ahora sí es gratis Mirenlo ahí, pues yo entro y compro un combo De la hambre de caca Bueno, adelante nos tocó hoy este carrito Vamos a ver que van a pedir esto de comida Pues nada, ahorita cuando vienen a ver es diferente De, nos sale lo contrario Que vemos un carrito pequeño Y ahí cuando vienen a ver un reguero de gente ahí metida Y piden un servicio grandote Esperemos que no Que sea algo parecido con el McDonald's Que piden quizás un solo servicio Tienes rato ordenando, ahí sí Ay, santo padre Bueno, vamos para allá Hola, bienvenido a la casa del Uber Cuando prefiera puede ordenar Gracias Hola, ¿qué tal? Yo quisiera ordenar lo mismo que ordenó la persona delante de mí, por favor Una eternidad más tarde Hola El sello es una vecina blanca, por favor Yo no lo escucho muy bien Que quisiera ordenar lo mismo que ordenó la persona delante de mí, por favor Dame un momentico Bueno, parece que al final teníamos razón Es posible que ella el día delante no lo estaba escuchando Está bien Yo quiero ordenar lo mismo que ordenó la persona delante La que estaba Tendo el grill Todo igualito Ok, avanza Gracias Definitivamente es que ella no la escuchaba Vieron que tuvo que salir incluso Esperemos Ella nos dijo más o menos un poquito de la orden Pero como yo no como mucho en Burger King Yo no tengo mucho conocimiento del menú de ellos Así que más o menos es una sorpresa también para mí Saca la tarjeta de crédito Ahora porque parece que es más me toca a mí Ves, apagar Como el desayuno era económico Eso no lo sabíamos Se ocurrió con suerte Es chica, mañana Ahí pasaron tres vasos Aylin está contenta porque como somos tres Somos tres Y este también está contento porque como a mí que me toca pagar en esta ocasión La otra también Una él y una yo Como somos hermanos nos comunicamos telepáticamente Yo lo pensé, yo me imaginé que ya te lo sabía Le toca a Aylin Pagué yo, pagaste tú En serio, pero la doña igual que ya se va Vamos a ver ahora el de nosotros Qué buena, hasta un reto Que si han venido aquí ya Una que me dijo sí porque yo que era lo mismo que yo y yo ¿Cómo fue? Y después veo que están grabando Así fue buena, 1500 ¿Y ella sabe que ustedes están haciendo a veces? No Sí Porque estaba muy normal Que verdad que estoy muy frío ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! ¡Santo padre! Pero esta mujer pidió para cuánta gente Con que ella pidió Sí, por favor La muchacha está gozando con las patralladas ¡Mil quinientos! ¡Mil ciento cincuenta pesos! Fueron 135 pesos Yo juraba que en todo yo iba a gastar como 33 dólares No en una sola comida Todavía estamos esperando a la otra parte porque nada más nos pasaron las bebidas Ahí veo una Coca-Cola con un jugo de... ¿Parece de limón o refresco sin color? Allá está muchacho mirándonos como que creo que esta gente están haciendo ¡Ja ja 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 ja! Fueron 1150 Yo pensaba que era mi gilín Estoy contento No, pero estos hermanos míos quieren la maldad es para mí ¿Quieren dejar mi bolsillo vacío? No, en este caso la tarjeta, no, sí El banco es que está parado Sí, como ahí ¿Me pide una salsa? Sí, es todo igualito Gracias, queridas ¡Vos provecho! Gracias Gracias Vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro ¿Qué es esto? ¿Qué son esas cositas? Parece... No estamos en McDonald's, pero parece más nubes Trajo sus papitas ¿Qué es esto? Espérenme Un sándwich de pollo A ver qué otros sándwiches hay aquí ¡Oh, pero bien! Sándwich de pollo ¡Ay! Bacon cheese Esto debe ser el bacon cheese Ustedes, los gemelos malvados, se van a comer el sándwich de pollo La mujer ya salió de la jifeta, no me denuncia ¡Dios! ¿Por qué no me tocó la mujer de la jifeta? A lo mejor era una sola cosa Todavía caímos en el engaño Si el carrito es chiquito, di que sí que iba a pedir cosas baratas, ¿cómo no? Todo va a entender que la mujer andaba con cinco niños, dos vecinos y un sobrinito que estaba de visita en la casa Porque esa mujer orden no... ¿Quién? ¿No ubico lo que es? Ya, ahí tú lo ubicas No me sabe ni a pollo, ni a vaca, ni a cerdo, a nada me sabe Chulito a la santiaguera Es verdad, sabe un poquito como es chulito Bueno, los dominicanos sabrán lo que es el chulito No, chulito ¿A qué te sabe? Bueno, que no sabe ni a pollo, ni a vaca, ni a cerdo, a nada Yo no voy a comer hoy en la casa Según la orden, eso es Whopper ¿Buena bien eso? Whopper Muñecas, ya llegué aquí a la casa Yo todavía no me recupero de ese tallazo, muñecas Yo no sé si se los dije ahorita porque es que estaba como en estado de shock Y ni me acuerdo casi de lo que hablé ¡Santo! ¡Pero eso me hubiera pedido, parra! ¿Cuánta gente hubiera pedido? Casi fue buena, $1.500 ¿Qué tal? ¡1.150 pesos! Se me fue todo en una sola comida, muñecas Super size, es enorme Tiene lechuga Disque lechuga Tomate Le veo ¡Ay! Tiene cebolla La cebolla es así grande, a mí no me gusta Debí coger uno de los deportes Vamos a probar estas cositas con la salsita Porque sin la salsita, sabe a rayos ¡Mmm! Sabe mejor Corazón dice que las mejores papas son las de McDonald's Vamos a ver Estas le dan 3 patadas Sabe muy parecida a las de McDonald's Sabe, no se aleja mucho del sabor Dajo también, como ya les enseñé, el refresco Que ya está abuelta una sola agua, vean El refresco es como cualquiera, sin color Y llega la noche, muñecas Y con ella, el hambre de la cena Ahora vamos a comer Bueno, a cenar Para Kentucky Porque ahí también les hice en Instagram Una encuesta De en qué lugar ustedes preferían que yo cenara Entonces, hasta ahora va ganando Kentucky Esperemos que no nos toque el super combo allá Buenas noches Buenas noches Sí, buenas noches Bienvenido, buen día Sí, te digan muchas veces Yo quisiera ordenar lo mismo que ordenó la persona delante, por favor ¿Qué deseas? Ordenar lo mismo que ordenó la persona delante de mí, por favor Una tecnidad más táctil ¿Tú quieres ordenar la ventanilla, tú me quieres decir? Lo que ordenó, sí, la persona delante Ya ¿Puedo pasar esto? Gracias Ya no sé, pero la gente de los restaurantes en que hemos ido Han sido todos muy amables y muy chéveres Bien, por los santiagueros Yo creo que ha sido bastante fácil, ¿verdad que sí? Muy fácil Adelante veo un carro que no me dice como... Algo leve Bueno, ustedes se van a quedar con hambre hoy ¿Tienen cuatro y te sale 320? Hola Hola Sí, tú me dices que... Bueno, pues tú me estás grabando ¿Por qué él me dijo a mí que... Quédate de aquí adelante No, que es lo mismo que ordenó la persona delante de mí, Dios mío, Dios mío La misma orden Lo mismo, la misma orden Sí, lo que pasa es que esto es un reto que estamos haciendo para YouTube No te preocupes que te vamos a poner fe ya en el video Ya Pero el cliente de adelante... ¿Cinco pies o lo que me den el cliente de adelante? ¿Cómo cinco pies? Sí, cinco pies, con papis de fresco grande y una botella de agua Eso mismo, y el collo crispy tú lo desees ¿Igual? ¿La misma orden? ¿La misma orden? ¿La sola o igual? Lo mismo Ya entiendo, ¿qué más? Solamente eso Ya yo veo que me mando otro tallazo Eso me cago, ese servicio ¿Cuál es lo que voy a pagar? Sí, pero a mí hay que darme mi dinero ¿Viste una tarjeta aquí? Me apodamos tu tarjeta Nos metiendo en vivo desde el lugar de los hechos Mándeme ir informando del frente local Informan que la joven no entendió la orden que se le pidió Ya llegó No, yo quiero ver cuánto va a costar todo eso Asombrate Grande Con la uva y la botella de agua 515 pesos Qué alegría Ok, por lo menos este no me hizo tanto peso 500 pesos Miren joven La suma Ya, suma medio azúcar Gracias La azúcar paleta No Oigan, esto huele muy bueno Ah, pues te da para todo Se salvaron mis hijos La persona se rompe Y no entramos de nuevo Tenía que pagar Ya que sea, oye Gracias, amor Bye, bye Ya, gracias, bye Pérenle a ella que estamos y que es loco Ok, muñecas Ahora sí que estoy cómoda para mostrarles bien que por lo que esto traje Déjenme arreglar esto que hay una pieza de pollo afuera Es esta La cajita que trajo Ahorita me volví un tollo Creo que voy a terminar rompiéndola Uy, si ya encontré como sea Se ve así de esta manera Mmm Sabe de cómoda Mira, aquí hay dos muslos largos Dejemos el bate o algo así Tengo tres también pequeños Miren todas esas grasas, muñecas Estas son las papitas Vienen así de este tamaño Parece que las hicieron alargadas Porque con ese tamaño de esta bebida Miren el tamaño de este refresco Díganme si no es del tamaño de mi cabeza Vino de sabor de uva Yo no soy muy amiga del refresco No creo que yo me tome todo esto entero Lo siento, muñecas Y como también les había enseñado La botella de agua En fin, muñecas Hasta aquí este video de hoy Espero que les haya gustado Ver algo diferente acá en el canal En realidad, yo tengo la cabeza Hacer otro reto Así que díganme ustedes también Otras sugerencias Deos, retos Cualquier cosa que ustedes quieran Ver aquí debajo en los comentarios Muchísimas gracias por mirar Y nos vemos en el próximo video, muñecas ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!